Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, a otro episodio de Pokémon Legendas de Arceus Y en el vídeo de hoy vamos a avanzar un poquito un poquito con la aventura Ya sabéis que en el último episodio, madre mía, lo que lo sufrí Conseguimos derrotar, como veis ahí en el sello, al Arcanine Señorial Entonces bueno, tenemos que ir a informar de esto, al General Sorbus Entonces bueno, vamos a ir para allá y vamos a ver que nos mandan ahora Supongo que nos mandan a una nueva zona, porque la zona anterior como que ya la hemos explorado entera Fuera de cámara ya me puse yo a capturar Pokémon y de todo Con que bueno, vale Vamos a subir, sigo diciendo que debería de haber algún tipo de ascensor o algo Para que no tenga que estar dando toda la vuelta Vale, perfecto, aquí tenemos a nuestro General Sorbus A ver que nos cuenta Te felicito por tu trabajo en la Costa Cobalto Ha sido de gran ayuda, tanto para nosotros como para el Clan Perla He estado pensando, has de ayudarnos también a hacer desaparecer esa fisura espaciotemporal Una vez que haya desaparecido, nadie tendrá razones para dudar de ti, ¿no es cierto? ¿Para qué debemos hacer para deshacernos de ella? Es una pregunta para la que no tengo respuesta No te relajes Vale, completamos esto Y no nos va a dar otra cosa, vale, entiendo que ahora habrá una pausa De imagínate, vamos a cenar o algo con esta gente Como efectivamente, ves, si es que, si es que, si es que Si notas que los fumiñolos de hoy tienen un toque diferente es porque los he asado al fuego de un Pokémon Me habría encantado presenciar el nacimiento de un nuevo señor ¿Me puede usted montar en Vascolegión? No soy capaz ni de lanzar una Pokeball, como es debido, ni de dar una de esas bolteretas Así que voy a montar en Vascolegión suena imposible Sin embargo Quien quiera que se esfuerce con denuedo recompensado severa Es que usan unas palabras tan raras en este juego, tío, que es que no tiene sentido Y eso mismo es lo que pienso hacer Por el viendo nuestra investigación me seguiré esforzando para algún día lograrlo Y pienso plasmar la experiencia en la Pokédex Chicos, la Pokédex yo voy a farmear lo que haga falta fuera de cámara para completarla, eh Porque por lo visto al completar la Pokédex puedes ir a por Arceus Y hacedme caso que eso lo voy a hacer Eso lo voy a hacer Hostia, estos eran los del tren combate este, ¿no? Buenos días, visitante caída del cielo El general Sorbus te aguarda en su oficina Literalmente Que eran como dos y eran gemelos o algo así, ¿no? Esto a lo mejor es pues un antecesor lejano Gracias por venir, Robé Tu nueva encomienda es calmar a Electrode, señor de las cavernas de la ladera Corona Pensamos ante un Pokémon capaz de almacenar electricidad en su interior Y de liberarla a modo de potentes descargas Por desgracia, desde que fue presa de la furia Dichas descargas se han transformado en explosiones demoledoras Bueno, me gustaría evitar riesgos innecesarios Durante tu travesía al altar señoreal con Electrode Quien ha ido al Clan Perla me parece la opción más sensata Por lo que ya he puesto a Nácar al corriente de Le he dicho que no puede pasar, vuelve aquí Haría falta un ejército entero para detenerme A ver quién viene Verás tú Este tiene cara No sé si es este o esta, pero tiene cara de repelente No quepo a mí de la decepción Y pensar que Sorbus, el gran mandamas del equipo Galaxia Podría olvidarse de invitar a un servidor a esta reunión tan importante Menos mal que he logrado llegar a tiempo Kameri, no tenemos tiempo para tus tonterías ¿No ves que estamos en medio de una reunión muy seria? He ahí el porqué de mi visita Le recuerdo que aquí donde me ve un servidor Es el guardián del Electrode en cuestión Basta, Kameri Ruiz era la encargada de calmar al señor de las cavernas Y no hay más que hablar ¿Qué es eso de darle la espalda a un servidor? O mejor dicho, al Clan Diamante por completo No la reconozco, sinceramente ¿Por qué insiste en dejar a Electrode en manos de esta mocosilla de aspecto de brucho? Lamento esta interrupción tan repentina, Sorbus Disculpe la falta de modales de mi subordinado Descuida Ni siquiera la competente división de seguridad ha logrado detener a Kameri Está claro que no están a la altura de un guardián como él De modo que... Parece que mis guardias necesitan mano dura Si quiero que se tomen su trabajo más a serios Tendré que someterlos a un entrenamiento especial mucho más severo ¿Tienes idea del calvario para el que va a tener que pasar la división de seguridad gracias a ti? Serás contento, Kameri La técnica de sumo de Sorbus es tan temible que puede lanzar rocas por los aires sin despeinarse Va Volviendo al tema que nos ocupa Dejo a Electrode a tu cargo, Ruiz Y espero contar con tu apoyo para calmarlo, Guardian Kameri En marcha Vale, un peligroso ascenso a la montaña Efectivamente nos van a tener que dar una nueva zona No debes observar al equipo Galaxia, Kameri O mejor dicho a Rubi Déjame que te muestre por qué podemos confiar en ella Espérate Ah, no Combate contra damas y demuestra tu fuerza Ay, vamos a tener que luchar Vale, a ver Pokémon Están bien, ¿no? De vida y esas cosas Sí Vale, pues yo creo que voy a ir con Samuroth Oh, Gumi puede evolucionar Gumi Luego lo evolucionamos Vale, no Tiene a ese Pokémon Entonces vamos a sacar al Luxray Venga Venga, Rubi Nos enfrentamos en combate Venga, va Qué remedio, ¿no? Está mucha atención, Kameri Qué digno, eh Míralo Qué cara repelente Vale, sacamos al Luxray Y él tiene un Lyfion El Lyfion, literalmente Con Colmillo, rayo O con colmillo No, perdón Con colmillo, hielo Colmillo e ignio Lo derrotamos Voy a hacer el ignio Porque así literalmente Se puede quemar Que por cierto No se ha quemado Vale Ataque rápido Vale Lo que voy a hacer ahora Es inteligente Ojitos tiernos Vale, voy a hacerle un ataque Yo O de disparar Madre mía Vale Vale, vamos a hacerle Un tritorar Estilo rápido Vale Ahora vamos a mirar los turnos Bueno, le tocaría al Ibi Pero bueno Un tritorar Y ahora el Ibi Aguantaremos Ataque rápido ¿Lo aguantamos? Sí Ahora le hacemos Un colmillo rayo Estilo fuerte Y ese Ibi No lo aguanta Os lo digo Está al nivel 18 Efectivamente Vale, perfecto Fin del combate El Ubi Puede evolucionar Lo pone ahí En plan Puede Que sí Que sí Ya lo evolucionaremos ¿Qué? ¿Te ha dejado clara una vez La fuerza de Ubi? Pues deja de darle la lata Una vez Anda Bah Turia del Glanperla Te espera en el Tojo Cuando estés preparada Para partir a tu siguiente destino Buen viaje, Rui Y buena suerte Tú te vienes conmigo, Gamery Te has ganado a pulso Una buena bronca ¿Cómo le gusta sacar Las cosas de guicio, jefe? No puede dar la vista gorda Esta vez Rui Bueno, que estas labur Es como Rui Sabes, en plan Tenemos que hablar De tu próxima encomienda No tardes Te espero en mi despacho Tio, esa tiene una cara, tío Que no ha sonreído en su vida Joder La siguiente zona Que has de investigar Es la ladera corona Al encontrarse tan próxima A la fisura Espacio temporal Es imposible predecir Qué clase de peligros Te esperan allí Tienes mi autorización Para adentrarte En la ladera corona Con tu rango actual No deberías de tener Ningún problema Necesitarás la colaboración De cierto individuo Para investigar a Electro Dirígete al dojo Vale Pues vamos para allá Dice Ve al dojo jubileo Y a ver, bueno Ahora se ha quitado Porque me he metido Vale A ver Dice que Vengamos a hablar con ferro O algo así O ferro O ferro Ah, este Vale, sí Tiene lógica Tiene lógica Ah, que es el clan perla Míralo Tiene como la cosa El clan perla Ah, Rubí Este es fero Uno de nuestros guardianes Te guiará hasta donde Se encuentra Snizzler Encantado de conocerte Aunque ya nos vimos Esta mañana Perdona, por cierto Por las prisas Si quieres ir hasta el lugar Donde se encuentra Electro Precesarás de la ayuda De Snizzler Sin embargo No sabremos Si Snizzler Tendrá bien Presentártela Hasta que vayas a verlo Por lo tanto Debemos dirigirnos Al Monte Corona Esperemos que sea Una travesía Sin complicaciones Y ya sin más dilación Partamos Ferro y tú Tenéis algo en común ¿El qué? Que somos los dos de... Al igual que tú Nadie sabe de dónde viene De hecho Parece que toda memoria De su pasado Se ha desvanecido Tal vez Tu presencia Le ayude a recordar Lo que he olvidado Vaya Este también es del futuro ¿No? Sea como fuere Gracias por prestarnos Tu ayuda de nuevo Vale Tenemos que ir A la ladera Corona A investigar Uhhh Vale Pues vamos para allá La verdad que tengo Muchas ganas De avanzar En la historia Muchas muchas ganas Y esta niña Todo creepy Muy creepy Ahí sentada En plan Hola Vale Vamos para allá El Snizzler La verdad que He de reconocer Que nunca me gustó Mucho Snizzler Ah no Aquí Aquí Nunca me gustó mucho Cuando vi el Pokémon De YouTube Es que es Snizzle Pero en alto Y más delgado ¿Sabes? Es que en plan Es el mismo Pokémon Es el mismo puto Pokémon Mira ahí arriba Vemos la columna Lanza Ladera Corona El profesor Lavender Bienvenida Bienvenida a la ladera Corona Querido Rubí ¿Y de qué están Llenas las montañas Además de piedras Y pedruscos? Pues de Pokémon De tipo roca y tierra Claro está Eso que ves en la fisura Espacio-temporal Es la impotente Cima del monte Corona Se cree que el magnetismo Que recubre toda la zona Afecta ciertas especies De Pokémon Vale Claro esto es lo de No sé si os acordáis Pero Por ejemplo Para evolucionar A no sepas En Provo Pass Tienes que subirle un nivel En el monte Corona Igual pasa con el Pilos Con el Mamoswine Igual Magneton A Magneton Entonces Creo Que es de eso De lo que se refiere ¿No? Os imagináis Como hubiese salido aquí Un Shiny Hubiese sido espectacular Vale Hidropulso ¿A qué nivel está? 35 Ah Con uno Vamos de sobra Es que es un porco Ay Memeo ¿Habéis visto Que me he dado yo? ¿Que me he dado yo? Impresionante Mi propio Pokémon Me ha atacado Me siento traicionada Vale Aquí no hay ningún tipo De Pokémon ¿Para dónde es? Para allá Vale ¿Que hay una Z Ah pues no Luxray Yo Perdonadme Yo voy farmeando Mientras hago cosas Porque si no No me cumple Que hay un objeto Uy Ya mega Lo voy a capturar Con vuestro permiso Lo voy a capturar A la Boss A la Boss ¿Puede parar El Parasite Este de atacarme? Pedazo de mierda Mierda Ya vamos a tener Ya vamos a tener Un problema Tío Ya vamos a tener Un problema Ya mega Al 35 Vale Voy a tirar Una Ultra Ball Y me despreocupo Yo creo que debería De atraparse Vale Tío me saldrá algún shiny Es que a todo el mundo Le ha salido shiny Tío a toda la A toda la gente Que hace streaming Y eso de este juego Les ha salido Algún shiny Y a mi no Pues la verdad que Eso no me gusta Bueno no voy a coger esto Porque me va a salir Un Pokémon Y la verdad que no me apetece Lo que si voy a hacer Es coger esto Es que tú Cuando estás jugando A este juego Os lo prometo Que es Casi imposible No ponerte a farmear Tío Es que te supera Es que es algo Que te supera Te supera La rompe eso Perfecto Venga ya llegamos aquí Hola de nuevo Baste Es que soy en directo En Twitch Electro El señor de las cavernas Difiere ligeramente De los Electro De mis recuerdos Algo que sin embargo Si tienen común Con aquellos Que es distro uso De la electricidad Recomiendo cautelar Al acercarse Si no quieres correr El riesgo De salir a chicharrada Te recomendaría Que atrapases Pokémon Que resistan bien La electricidad Debe ser muy frustrante Para un Pokémon Que ya de por sí Es muy irascible Ser presa De una furia tan terrible La verdad es que La vida es dura Tanto para humanos Como para Pokémon Vaya vaya Si son Fero Guardián del Clan Perla Y la novatilla Del equipo Galaxia Me da la impresión De que no sois conscientes De cuán grande Os queda el asunto Del señor de las cavernas Pero un servidor Peca mucho de considerado Así que os pondré A prueba Para determinar Si sois dignos o no Aquí os espera El mayor obstáculo Al que jamás Os hayáis enfrentado El gran Kameri ¿Quieres saber cuál es La opinión de un servidor? Considero que la furia De los Pokémon Señoriales No es sino una clara señal Del amparo divino Que les ha proporcionado El gran Sino Debemos permitir Que la furia De mi señor Fluya sin impedimentos De esta forma El gran Sino Reconocerá La virtud Y rectitud Del King de Band Quizá incluso sea La razón Por la cual un servidor Estaba destinado A nacer en esta región Sea como fuere ¿Por qué le importa Al equipo Galaxia Que Electrons Te descargas aquí En medio de las montañas Y alejado de todo? Creo que lo más razonable Sería que volvierais A vuestra villa Y nos dejárais tranquilos Que pesado Me parece una postura Iracible y egoísta ¿Acaso no sabe Que los propios Pokémon También sufren Al verse presas De la furia? Ruby ¿Qué quieres hacer? Pues continuemos Vamos a continuar Como decís Nos aguarda Un peligroso trayecto Así que conduciré Con precaución Para llegar hasta donde Está Snissler No queda otra Que atravesar La cueva Extravío Güey La cueva Extravío Es donde antes Se podía encontrar Al Gible Y eso ¿no? Hoy se encuentran Pokémon Como Golbat Que se manejan A la perfección En la oscuridad Puesto que en su interior No hay luz natural Solo puedo aconsejar Prudencia Para no descarrilar Vale Basta acabar De preguntar En el chat Si les aparece Que ha cambiado de color Yo sí Porque antes Lo vi como naranja Y ahora es como azul A ver Ojalá Aquí encontrásemos Un Gible Lo meto en el equipo De una Qué extraño Las antorchas Que iluminaban En el interior De la cueva Han desaparecido Será obra de Camerig No temas Pues conozco la ruta Seguir como la palma De mi mano Llegaremos A la última parada Sin problema alguno No permitiré Que la oscuridad Ni vicisitudes Varias Nos hagan llegar tarde Despertamos combates Sígueme Yo seré la locomotora Que te lleve A tu destino Tío No puedo Ir más rápido Que él ¿Sabes? Puedo ir En esta rapidez Dice Aunque vago Tengo el recuerdo De un compañero Al que apreciaba mucho Tío ¿Puedo ir más rápido? Por favor Que se me escapa No acierto Vocar su nombre Pero los combates Manajaba el fuego Con amplia soltura Si estuviera aquí Con nosotros Podría disipar la oscuridad Y iluminar nuestro camino Haremos una breve parada aquí He detectado a mano derecha Un ejemplar alfa de Crobat En condiciones normales Dudo que pudiera suponer Un obstáculo Para alguien tan capaz Como tú Sin embargo La oscuridad complicaría En exceso la situación Por lo que he determinado Que lo más sensato Sería caminar de ruta Sígueme Yo seré la locomotora Que te llevo a tu destino Tío Vamos a menos 8 Recuerdo un hombre Muy parecido a mí Con el que combatía Y hablaba sobre los Pokémon Claro Es que estos eran Los gemelos entonces De la De esta Solía decir que Más que cualquier otra cosa Le encantaba ganar Los combates que libraba En breve Llegaremos a la última parada De este trayecto A través de la cueva extravío Aunque mi memoria Se haya desvanecido Hay cosas Que el corazón Nunca olvida Es que tú tenías Un gemelo Tío Tenías un gemelo Si continuamos A este paso Llegaremos en breve A nuestra parada Sin percance alguno Esas no son Mira las luces Coloquemos las antorchas En su sitio Esta oscuridad Podría acarrear Graves problemas A quienquiera Que se adentre en ella Listo Todas las antorchas Están encendidas Ahora que he conseguido Que se cumplan Las normas de seguridad Básicas Podremos partir Las antorchas Se conducirán Hasta el fin Del recorrido De esta cueva Vale Quiero mirar Primero Porque estoy segura De que por aquí Tiene que haber Cosas guays Tiene que haberlo Vale Aquí hay cosas guays Si lo sabéis Veníamos por aquí Pues me da igual Yo voy a investigar Si Tranquilos Tengo aquí Una bomba de humo O algo Uno Lo sabía Yo sabía Que aquí iba a haber Gibles Yo no sé El rango de aparición Que tiene este Pokémon Pero creo que tiene que ser Bastante Bastante alto Porque es que me lo he encontrado A la primera Y esto ¿Dónde estaba? Coño Si es que está súper escondido Lo del Gible Está súper escondido Lo del Gible Súper Puede ser No os lo voy a negar A ver ¿Por dónde es? Estoy agobiando Ah vale Por aquí Por aquí Ahí hay un gol Golbat Es que golbat Lo tengo ya En verdad Ahí hay algo Vamos a pillar esto Hay otro golbat Y ahí hay otro Gible ¿Lo veis? Hay otro Ahí hay varios Gibles Bueno ya que estoy Bueno ya que estoy Bueno ya que estoy de verdad Que lo quiero atrapar Eh no Vamos a tirarle Una Ultra Gran locomotora Dice Adel Sí sí Gran locomotora El tío En plan andando Diciendo Sí sí El tío Que nos ha dado Polvo esfuerzo Vale Me gustaría meterlo En el equipo Pero Vale Es por ahí Por aquí no Vale Sí puedo Aquí hay algo Aquí debería De haber algo Hostia 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 Retirada en verdad Retirada en verdad Que es que creía Que había ahí Un Pokémon raro O algo Pero no Ya afrontaremos Eso en otro momento Ya afrontaré Yo eso en otro momento Vea salimos 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 Dice Dice Frankie Universe en el chat Dice Gible me parece El tipo de Pokémon Que te mordería Para demostrarte afecto Sí Para demostrarte afecto Y para no demostrártelo también Si es que es todo boca Ese Pokémon Dice El profesor Lavender Ya me informó De que llegaste a esta región Desde el mismísimo cielo Yo también apareció Un buen día en Hisui Una región En la que jamás Había oído hablar Lo único que podía recordar Era mi propio nombre Así Así me hallaba yo En pie y desconcertado Cuando el clan Perla Acudió a mi rescate Ellos me otorgaron El cargo de guardián Por la facilidad Que demostré A la hora de domesticar A los Pokémon Más aún No alcanza a entender Por qué me hallo En este mundo tan extraño Ah mis disculpas He dejado que mi mente Se desvíe del tema Que nos ocupa Pero sigamos Nuestro trayecto Vale Asciende a la montaña Ferro Vale Para allá Aquí hay Pokémon La verdad que A no saber que haya Un Pokémon así Raro Que yo no tenga No me voy a parar Este ya lo capturé Proseguimos Aquí está Flor El Mothin Ya lo tengo Proseguimos Porque es que Todo esto Herakros También lo tengo Por aquí seguro Que hay algún Pokémon Raro ¿Verdad? O no Que no me caben Más objetos Algo voy a tirar Porque Neceso Uh mira Tenemos cositas interesantes A ver Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Y ya pues tenemos Más hueco ¿Esto qué es? Trufa dulce Pues vale Bueno avanzamos Bueno Hostia Pero bueno ¿Por qué diantres Habéis descolocado Las antorchas? ¿Acaso pretendéis Echar por tierra Todos mis esfuerzos? ¿A qué se refiere Con sus esfuerzos? Nadie puede atravesar Las cuevas Y las antorchas A veces Ni siquiera Los guardianes Nos ponemos de acuerdo Como salta a la vista Un servidor Apago las antorchas Porque su luz Molesta a los pobres Pokémon Que evitan a la cueva No permitiré Que unos insensatos Que ni siquiera Tienen en cuenta Los esfuerzos Del gran Quimera Y vean a Electro Del señor de las cavernas Pero mira por donde Un servidor Os perdonaría Os permitiría pasar Si lográis derrotar A su compañero ¿Qué quieres hacer Rubi? Espérate Mejor nos retiramos Espérate ¿Estás segura? Me temo que no existe Ninguna otra manera De avanzar Si no es por aquí Mejor nos retiramos Bueno pues ya está Te pienso ganar Pues ya está Es que no No me deja hacer otra cosa Bueno ellos escuntan Que sufran Que sufran Tu fétido amor Fétido amor Fétido Fétido Hombre Venga va Sacamos a Luxray Este Pokémon Es siniestro veneno ¿Vale? Siniestro veneno ¿Debo hacer un colmillo Ray estilo fuerte? ¿O no? Es que luego Si no habría que aguantar Dos golpes Del Skuntank Pero bueno Va No le hemos derrotado Pero bueno Puya nociva Ay se envenenó Tío Si es que tengo Muy mala suerte Yo con el veneno Y otra Puya nociva Dime que lo aguantas Vale Colmillo rayo Normal El colmillo rayo Normal Vale Perfecto Skuntank fuera Es que es lo que digo Todos los entrenadores Tienen o uno O dos Pokémon No he visto ninguno Con más Es impresionante Este juego Pero es verdad Que este juego No se centra en los combates Skuntank y yo No somos de esos Que aceptan fácilmente Una derrota Tú y yo Volveremos a vernos las caras Eso sí Servidor prefiere retirarse Para dejar que Skuntank Se recupere Podría decirse Que es una retirada táctica O un cambio de táctica Más bien Será mejor Que tengas cuidado Porque cuando regresemos Lo haremos por todo lo alto Y se va Voy a echar falta A un jovial Y alborotador No entiendo Que se tendrá en la mano Si te soy sincero Venga Prosigamos Hacia la siguiente parada La cantera ancestral Tío Me va a molestar Me va a molestar mucho Este Pokémon En plan Vas a dar mucho por culo Déjame atacar primero Colmillo e hino Harta ya De este Pokémon Que me lleva persiguiendo Desde la otra punta Macho Desde la otra punta Vale Gracias Bueno chicos Vamos a dejar este episodio Por aquí Porque madre mía Espero de verdad Que os haya encantado el vídeo Debe ser así Podéis dejar un like O comentar Y todo lo que queráis Os podéis suscribir Podéis seguirme en Twitter Y en Instagram Y nos vemos en el siguiente episodio Con más Hasta luego